Gracias por ver el video. 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 ¡Bien! 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 de diferente. Aguántalo duro, aguántalo. Por ejemplo, cuando te vas al Mcdonalds y pides un STI, el título es que no pedirás un STI. En el Mcdonalds no te ponen STI, te ponen victo. ¡Estoy libre! ¡Uy! mid? ,... ., mid? ... ... ... Gracias.